Como sabrán me encantan los vasos de Starbucks Tengo una colección aproximadamente de 40 vasos Así que ahorita se los voy a mostrar Desde el más caro hasta el favorito Esta hermosura es nueva Y es la favorita Me costó 720 De ahí viene este, este me lo regalaron Pero estuvo en 720 por ahí De verdad está hermoso Este es muy especial porque lo compré en Dubai Así como este también, dice Dubai Este se me hace el más girly Este es muy pero muy Único porque es de vidrio Y es como tornasol Pero está muy cool Este es el más delicado porque es de cerámica Y es de Starbucks Reserve Este lo compré en Dubai de igual forma Me costó 110 liras Este si me salió en liras y es de Turquía Este brilla en la oscuridad Este salió exclusivo Así como este también Está bien bonito Y este no lo recomiendo comprar porque se mancha muy fácil Obviamente hay algunos que no les mostré En mi Instagram les subí historias de todos Como sabrán me encantan los vasos de Starbucks Tengo una colección